¡Ya bajen todos, ya de una vez, bajen todos! El objetivo ha sido alcanzado. Luego de horas de tensión, agentes de la División contra la Trata de Personas han conseguido rescatar, sanas y salvas, a una joven y a su pequeña de tan solo un mes de nacida. Ellas permanecieron cinco días encerradas en una pequeña habitación de este edificio de La Victoria. Esta mujer llegó hasta Lima de Ica junto a su bebé por indicación de su esposo actualmente preso en el penal de esa ciudad. Quien la recibió le anunció que permanecería cautiva hasta que se pague una deuda que su marido tenía con él. Así como lo escucha, el padre de la niña recién nacida las había dejado en prenda. De verdad que el delito, los delincuentes no dejan de sorprendernos. Y día a día nos damos cuenta de las nuevas modalidades que hay, incluso empeñando hasta su familia. El grave error cometido por el prestamista captor es no haberle requisado el celular a su víctima. Así que mientras este salía a la calle, la desesperada mujer logró comunicarse con la policía y pedir auxilio. Enviada la ubicación, se empezó a montar la operación de rescate, teniendo al tiempo como principal enemigo. Si acaba de entrar, en la puerta que haga una señora, ¿de acá va a entrar? Escúchame, trate atento porque ahorita está mirando al balcón, parece que está llamando a alguien. La unidad de investigación de ATV acompañó a los detectives de la División contra la Trata de Personas en la Vigilancia del Lugar, ubicado en la cuadra 5 de la calle Los Chancas, en la urbanización victoriana de San Pablo. Trate mirando si va a la habitación, trate mirando si va al departamento. Desde una unidad móvil y con agentes de inteligencia en el terreno, se logró identificar a uno de los principales sospechosos, al que se empezó a seguir para detenerlo. Arrestado el sujeto, un policía tuvo el encargo de verificar el lugar exacto donde la mujer estaba encerrada y aseguraba que era en el último piso del edificio. Con la confirmación visual de dónde estaba la víctima y su pequeña niña, se dio el ok para el inicio del operativo de rescate. Con la exitosa liberación, esta historia aún no ha concluido. Falta un paso más, atrapar al verdadero líder de esta organización criminal, que no duda en utilizar a las personas como garantía para el pago del dinero sucio que presta a clientes de dudosa reputación. Si no se le cumple, la prenda paga por ello. Una modalidad delictiva nunca antes vista en nuestro país.